¡Hey! Muy buenas bikers. Aquí estoy en Vieja un día más y hoy un rutón muy, muy bonito. No ha sido un rutón de estos bestias éticos de que se suele hacer yo con mi hermana. Ha sido una ruta muy chula, cortita, de mucho flow, con muchas sendas y con un paisaje brutal. Así que no perderos el vídeo. Ya rompó la hora. Vale, ya para la pista subir. Bueno, dejo la pista. Esta pista es la que sube hasta la cumbre del refugio de la Mare de Déu, del Esneu. Y ahora me he desviado por esta pista, que esta pista sube hasta la boca del túnel de Vieja. Ahora un poquito para abajo, por la pista. Descansar un poco las piernas. Qué pasada, ¿eh? De montañas. Qué bestia. Bueno, ahora un poquito para abajo. Me ha venido bien para soltar un poco de piernas porque no sé el tiempo que he estado, ¿eh? Una hora llevo. ¡Una hora! Una hora y he hecho 800 metros desde el nivel acomplugado positivo. Así que ya creo que ya estoy a puntito de... Ah, mira, aquí me dicen ya que tengo que girar a la izquierda. Por aquí. Voy por la 62A. Por la ruta 62A de Aran Bipar o de... No sé cómo se llama. Aran. Del Valle de Aran, en bicicleta. Y voy para abajo. Vamos a ver, a ver qué me encuentro. Ponerme las gafas. Ahí. No sé si verá bien con la GoPro, con el sol en contra. Voy a bajar la viserica y así la visera me metaba un poco al sol. ¿Voy bien o qué? Sí, ¿no? ¿No también? Sí. Muy bien el flag. Y aquí a la derecha, ¿no? A ver, sí, 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 sí. No. 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 No, pues sí. No, me debajo una senda también. Pero marca por aquí. A ver si sí por aquí. A ver el ceste. Y ver el barra. Bien. Lo justico. Va, no frenar. Patinaje sobre césped. La verdad es que es un camino, pero está... Como está todo lleno de césped, de hierba, parece que no se ha calino, pero sí sí que es calino. Parece que no tenga nada, pero como está la hierba húmeda, resbala. Aquí estar atento para no repararse y salirse y para no pisar alguna, algún churrullo de vaca. o algún agujero, que a veces hay agujeros del agua y con el césped no los distingues a ver, por aquí abrevadero que asco a ver ahora marca para abajo, por aquí si, 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 por aquí agujero voy viendo el track, si mejor por la tierra para darle al flow la senda muy bonita por el plado por la era, ahí está, mira dos caras montesas eh 무ta.zala.zala.zala.z來了 �ima ah ah eh ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Al bosque! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Que era por allá a la derecha! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Qué oscuro se ha hecho de repente! Se ha hecho de noche de repente. Yo por la cámara muy baja, ¿verdad? No me había dado cuenta. ¡Oh! 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 ¡Qué susto! No lo había visto. Como está oscuro, casi la lío, ¿eh? Con el cable de las vacas. ¡Madre mía! ¡Qué susto me he pegado! ¡Oh! ¡Qué pasote tú! ¡Qué senda más bonita! Ahora sí que ha merecido la pena toda la subida, ¿eh? Una hora de subida, diez kilómetros, ochocientos de nivel positivo. De tirón. Y eso curte a cualquiera. ¡Ah! ¡Cuánto flow! ¡Oh! ¡Me encanta! Ahora qué. Por aquí sí. El principio, muy guapo, porque va subiendo por por los pueblecitos desde Viella y se hace muy chulo. Es muy bonito. Lo único que tiene mucho del nivel. Es decir, que con la e-bike se sube bien, pero con la bici muscular hay que estar fuerte, ¿eh? Para ese primer tramo nada más empezar a subir. Esos rampones casi verticales te ponen en tu sitio, ¿eh? Voy dentro del tram, ¿no? Sí, sí. ¡Oh! ¡Qué legal! Por ahí, mira. Ahí ya he visto una marca de... una marca de limba. De color rojo. Eso es que la senda es de dificultad roja, ¿no? ¡Oh! ¡Qué leche! Pero voy por la la ruta 62 que me paso la curva. 62A. 62A, que la descargué ayer del Wikiloc oficial de aquí, del Valle de Arán. Y voy siguiendo estrictamente lo que ponía en el track. La verdad es que me encajó por tiempo, porque no tengo mucho tiempo hoy. He estado a las ocho y media de la mañana. He salido a las seis y media. Y más o menos por kilómetro. Llevo hasta una rutica que menos de dos horas la puedo hacer. ¡Uaaaah! ¡Qué jodan! Aquí sí que arriba no notaba muchas pisadas de ruedas, ¿eh? Pero por aquí sí que se notan ya las marcas de bici. Por aquí pasan más bici. No sé si esta senda se coge de otro lado o que arriba es el prado. No se notan tanto las ruedas. Pero aquí sí que se notan las ruedas. ¡Uaaaah! ¡Qué siento, eh! ¡Muy, muy guapo, eh! Una bajada muy chula en durera. Y del medio es muy, muy chulo. Hoy está más seco, ¿eh? Ayer no llovieron todo el día. Y se nota un pelín más seco. Además hoy está más despejado. Desde arriba no se veían prácticamente nubes. Ayer estábamos todo el rato por encima de las nubes. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buah! Ya me ven los brazos y las piernas, ¿eh? Es toque derecha para arriba. Mira, por ahí sigue el... Por ahí se sigue bajando, ¿eh? Las marcas están por ahí. Entonces sí que es posible que esta senda se coja desde otro sitio y baje hasta ahí. Ya estoy en la entrada del túnel. Se ve ahí al fondo. No sé si la veis. A ver que me quite la cámara. Ya se ve ahí la entrada del túnel de Viejas. Vaya bajadón más guapo, ¿eh? Chulo, chulo, chulo. Un poquito para arriba ahora. Se ha metido en el bosque. Se ha vuelto a hacer de noche, ¿eh? Como se nota en cuanto entrase a estas horas de la mañana. En zona cerrada, como baja la luz. No sé si en la GoPro se verá bien. Pero bueno, es un espectáculo. Este cambio de paisajes. Hay que quitar las luces ya, porque las luces ya no me hacen falta. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Es muy bien o no? No creo que estoy comiendo detrás, si que sea. Porque ahí he visto que ha salido una senda a la derecha. Pero no, a ver, me lo voy a ir. ¡Uh! No, sí, sí. Fíjate que sí que voy a ir. Por aquí a la derecha. 62 a... ahí está. Y de refugio más guapo. Mira el paisaje por allí, a la marca por allí, otro caminito que casi no se ve, ¿eh? Vamos a pasar por allí, por el puentecito y para arriba, por la senda, ¿no? Vamos para arriba. Qué trozo más bonito de senda, ¿eh? Mira qué guapo. ¡Ay, ay, ay! ¡Me he echado el casco! Uy, espérate, que va dando golpes por ahí. Ahí está. Guapo, guapo, ¿eh? Menudos pedazos árboles hay aquí, ¿eh? Estos sí que son árboles, árboles. Para abrazarlos todos están, ¿eh? Vaya arbolacos. La verdad es que el camino es muy, muy chulo. Ya se ha terminado el camino guapo y estoy ahora justo encima de la boca del túnel. Ahora por un camino más normal. No, por el super camino ese que acabo de hacer, con super árboles. Qué escala más chula, ¿eh? Vale, seguimos. Voy ya un buen ratillo por este camino. Siempre tirando un poquitín hacia arriba. Ya, ¿no? Y tirando un poquito hacia arriba. Desde los caballos casi vi así. Primero por el caminito este cerrado. Y luego por este camino más abierto. Y la verdad es que esto es un paraíso, ¿eh? Nada más es que, mirad, a derecha y izquierda debes entrar y salir sendas por todos los lados. Esto es un lujo. 64. Ah. Camín de Sarraera. Vale. Pues vamos a darle, ¿no? Voy a bajar las gafas. A ver. Misera, gafas. Y acción, ¿no? Subimos la cámara un poquito. Uy, acaba de buscar un animal. No sé lo que es. Te hacía una ardilla, pero no lo tengo muy claro. Está muy oscuro aquí, ¿eh? Te lo juro que está aquí. Las gafas están un poco empañadas. A ver si me desempañan. Desempañan. No me sale el... Se me lengua la traba. Esto tampoco hace tanto frío. Son 10 grados. 10 grados en Villeja. 40 en Alicante. Opa. Oye, la cabeza. Madre mía, ahí hay que llevar cuidado con la cabeza, ¿eh? Te voy a creer un trompazo guapo. Esto de... Oh, saltiqui. Por aquí otro saltiqui. Y otro. Por aquí se va rápido, ¿eh? Pero muy, muy rápido. Esto sí que es un single track. Una highlight, ¿eh? Quieto, quieto, quieto. Agüita. Que me salgo. Buaya tela, que trago más rápido, ¿eh? Rápido y ancho, que al ser tan ancho también, da más ganas de correr. GPS que dice que me he perdido. Yo creo que no. Es una senda azul. Así que la verdad es que es una senda para todos los públicos. Que no tiene, de momento no tiene nada complicado. Se puede hacer rápido. Sin requerir mucha técnica. La única técnica es no tener miedo a ir rápido con una senda. Porque si sueltas el freno, se va rápido, rápido. Vaya bosque, ¿eh? Estoy metido en un túnel. Aquí el track me dice que voy a ir paralelo a la senda. Pero sé que como está tan cerrada, yo creo que no ha entrado bien. ¡Eh, salto! No ha entrado bien la señal del GPS. Ah, de la agüita. Aquí hay mucho cuidado porque hay mucho tronco en el suelo, ¿eh? Mucho tronco. Un trocito de árbol que la puedes liar en un momento. Te metes con los radios o algo y la lías. Aquí el truco está en que si ves un tronco nunca picharlo justo por el lado. Porque se da la vuelta y se mete va adentro. ¡Eh, que me salgo! Siento, Kinchu, que te vas para afuera. ¡Eh! ¡Puro flow! Esto sí que es puro flow. Puro flow de la fuente original. ¡Pero velocidad! ¡Eh, frenan, eh! Que no saben lo que viene. Eso de ir a vista, sin conocer los sitios, tampoco te puede flipar, si no hay visibilidad mejor cenar por lo que te puedas encontrar. Maradilla y todo, estaba bien preparada la senda, no se acabara ya, solo ven que me lo estaba pasando, vale, pues nada, ahora un poco de pista, no se si quedara mas senda o ya será todopista, de momento parece que es pista, pero parece que si, que ya va a ser todopista hasta Viella, tiene toda la pinta, pues si, todopista hasta Viella, ya estoy en Viella. Gracias por ver el video.